Los vecinos del Baja Aragón ya pueden hacer uso desde este miércoles por la mañana de la nueva estación de autobuses de Alcañiz, un moderno edificio con sala de espera, baños, taquillas, cámaras de vigilancia y cuatro andenes muy cerca del actual hospital. La estación se ha puesto en servicio esta mañana por parte del Ayuntamiento, aunque las obras, financiadas con fondos FITE, terminaron en diciembre. Una espera muy larga debido a que no fue hasta hace un mes cuando el Gobierno de Aragón entregó el edificio a la ciudad de Alcañiz. Hasta que DGA no nos cedía la estación nosotros no la podíamos abrir. A finales del mes pasado nos hicieron la entrega a través de un convenio y por lo tanto pusimos toda la maquinaria en marcha del Ayuntamiento, empezar a dar el alta del agua, la luz, a probar las cámaras de televigilancia, a hablar con las compañías de transportes. También de DGA nos tenían que decir las líneas que podían usar esta estación y cuando hemos tenido toda la documentación yo creo que en un tiempo récord de 15 días aproximadamente la hemos puesto en marcha. Lo que no entiendo es como un convenio que son dos hojas, se tarda seis meses por parte de DGA y ponerla en marcha 15 días. Por el momento, el consistorio alcañizano se encarga del mantenimiento del edificio, con servicio de limpieza dos veces al día y las empresas de autobuses de su apertura diaria. Tienen parada y salida en Alcañiz los vehículos de Ferrero, IFE y Altava. La verdad es que me parece muy bien porque ya era hora que una ciudad como Alcañiz pudiera tener unas instalaciones apropiadas para el movimiento de viajeros y pasajeros que tenemos. Bien que haya un sitio donde los viajeros puedan acudir, un sitio más formal, que siempre te preguntan ¿dónde salís? ¿de dónde? Ha sido un sitio interesante y a ver ahora cómo funciona y el día a día es cuando seguirán viendo las cositas que pueda haber, pero estamos contentos. Una estación dotada de servicios, con lavabos, con taquilla. Tendremos taquilla a partir de mañana, ya la taquilla estará funcionando y lo que queremos es dar mejor servicio con la estación, sobre todo en invierno, cuando el frío, cuando el viento y la nieve o el agua, pues yo creo que las condiciones se mejoran con la estación. Se prevé que en los próximos meses se saca un concurso a la estación para que sea una empresa del sector la que se encarga de su gestión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!